Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días americano Junto a Nelson Rubio Choli Cuello Y Gaby Peroso Por americano Bueno estamos de vuelta y por supuesto anunciamos antes de ir a la pausa muchachas Bueno esta suerte de película con lo que está ocurriendo en la Argentina El intento de asesinato Una pistola que nunca funcionó Videos que han salido a la luz donde supuestamente se le dice dale paso al hombre de la pistola Una historia así Luego las imputaciones El teléfono borrado Mucho en torno a todo esto en medio de acusaciones muy graves por corrupción Y un proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner Si es que llama la atención por ejemplo lo del tema del celular es increíble Le parece que los organismos de seguridad dijeron que estuvieron intentando con contraseñas erradas hasta 100 veces Y mágicamente el celular se reseteó Hay algunos especialistas que dicen que si eso llegara a ocurrir Primero que nada las autoridades no lo pueden hacer de esa manera Se lo tienen que pedir al implicado Y hay una serie de procedimientos legales para acceder al celular Dicen que si se llegara a resetear no sería de fábrica Tomando en cuenta ese supuesto procedimiento Y adicionalmente el tema ahora de las huellas Que mágicamente parece que no como el arma cayó el piso Y habían muchas personas Nadie tenía guantes Yo me imagino que están empezando a borrar algunas de las evidencias Porque esto no suena ni huele nada bien No, y la novia del sospechoso que está detenido Y que también al parecer estaba vinculándola con la premeditación Porque aparecían con unas publicaciones en las redes sociales Con la supuesta arma que fue utilizada En fin, hay muchas cosas que se han tejido en ese sentido Si me permiten yo voy a hacer un paréntesis Porque hay una noticia que hemos estado siguiendo aquí en Americano Media Y está relacionada con Steve Bannon Porque ya oficialmente él se ha entregado a las autoridades en Nueva York Para enfrentar los cargos que le estaban imputando Y se espera que pueda salir en libertad bajo fianza El cargo está relacionado con una recolección de fondos Que él hizo para construir el muro en la frontera Y ya se está señalando que él tiene que entregar su pasaporte Y ahora a esperar que continúe sucediendo en torno a este caso Pero ya Steve Bannon, tal como lo había anunciado previamente Fue a Nueva York, se entregó a las autoridades Para enfrentar ahora estos cargos con el distrito de Manhattan Que es el que se los está imputando justo A un par de meses de las elecciones aquí intermedias en los Estados Unidos Y vamos a tener por supuesto cobertura de esta información Durante toda nuestra programación en las próximas horas En los próximos programas Pero vamos a la Argentina en conexión internacional A esta hora igualmente Tenemos a nuestro colega Leandro Gasco Periodista, productor, escritor y conferencista Desde Buenos Aires a esta hora No está lista la conexión Vamos a hacerlo Oye, y en el caso de este llama la atención también algo No solo toda la historia del teléfono Todo lo demás, el video que sale Hay fotografías que han revelado en las últimas horas Igualmente donde este señor El Zabak Montiel Aparece muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner Participando en eventos de carácter político con ella En diferentes ocasiones Algo que ha llamado enormemente la atención también De toda la gente Y el día del incidente incluso ya siguió saludando a las personas Como si nada pasara Algo que no entendí Ni la actuación de los servicios de seguridad Ni la propia actuación de ella en medio de lo que estaba ocurriendo Sí, aquí el tema es que el expediente comienza a complicarse Cosas sencillas como que este hombre apuntó el arma Y que el arma en teoría entonces debe tener su ADN Sus huellas digitales Ya comienza a quedar en entredicho Y adicionalmente Esas comunicaciones que podrían dar cuenta De los motivos y de las conexiones Que tendría este hombre Nosotros justamente la semana pasada Estuvimos entrevistando a algunos de los expertos Y lo que decían es que todo era muy turbio Adicionalmente el tema de la seguridad Era incomprensible Como las personas estaban tan cerca de la vicepresidenta Y no había ningún tipo de dispositivo de seguridad Allá la podían tocar allí al hombro Sin ningún tipo de problema Y adicionalmente sin dispositivos para control de armas Y en medio de su residencia Claro que sí Y otra de las cosas también es que A ella la interrogan después y ella dice No, no, pero yo como que no me enteré de mucho Y claro, cuando está mostrando las imágenes Básicamente el arma la tiene casi que allí en plena cara Pero después cuando está dando su testimonio Dice, no, no me di cuenta de lo que pasó Y viene a coincidir con lo que dice que no Y después sí yo como saludando Y sale el video Yo lo retuiteé en mis redes sociales Justamente el video donde se ven los oficiales Porque además leen expertos Lo que estaban diciendo con la boca Le decían Pero no, ahora sí tenemos conexión internacional Vamos a Buenos Aires Allá se encuentra Leandro Gasco Leandro, gracias por estar con nosotros En Buenos Días Americanos De costa a costa Para todos los Estados Unidos ¿Está Leandro? Bueno, no lo estamos escuchando Y decía, bueno, este video donde se ve El momento en que está hablando Y dice, dejen pasar al hombre del arma ¿Entiendes? O sea, tú dices No entendí La ciencia es cierta Claro, ahí el tema es Que ya hay un precedente Con la vicepresidenta Y el caso Nisman Que justamente fue una persona Que la podía haber llevado a prisión Y que luego fue un suicidio Y ha quedado sepultado el caso Y justamente todas las evidencias Las evidencias dan cuenta de un asesinato Y sin embargo está en el poder de ella En el poder judicial Creo que ahora sí tenemos ya la conexión Con Buenos Aires Leandro, muy buenos días Gracias por estar con nosotros Un gusto enorme Nelson Jory, Gaby La verdad que aquí estamos en Argentina Viviendo, te diría a flor de piel Un montaje circense Que tiene mucho de farsa Para mí, la verdad Y que además siempre hay que entenderlo Desde el entramado que vivimos Una Argentina profundamente corrupta Con mafiosos, con criminales Con parte de la oposición Que no sirve para nada Entonces, eso es un poco la cuestión Después hay mucho para analizar Evidentemente Primero se dijo que No había huellas en la pistola También hay que decirlo Estoy cansado de escuchar medios De comunicación operados En donde mantienen esto Hubo un homicidio Hubo un magnicidio Pero señores, Dios mío La presidente O la vicepresidente ahora De esta corporación mafiosa Que es lo que tenemos en Argentina Estaba firmando autógrafo Después se levantó Recogió un libro En declaraciones Ella misma dijo Que no se dio cuenta de nada Ahora no Ahora es querellante A ver Hace horas un ex agente de la CIA Dijo que esto fue un montaje Y el gobierno dijo Bueno, entonces ahora Lo que vamos a hacer Inmediatamente es Denunciarlo Y denunciar a todo El que se oponga O diga algo Que no nos gusta a nosotros Porque bueno Estamos en un momento De una campaña De persecutoria Moviendo una ley de odio Copiada del chavismo En donde se quiere perseguir A todo el que no piensa Como ellos Y si es de derecha Y es conservador Peor Ya tiene la cruz puesta Escucho las preguntas De ustedes Porque la verdad Que hay mucho Mucho para decir También es importante Destacar Nelson Cuando se habla De que ahora Se va a investigar A las custodias O los custodias De la policía Yo No Pondría tanto El foco Sobre los custodios Y si Hay que ponerlo en ellos Porque se produjo Una zona liberada Esa zona liberada Vino de una orden De arriba O sea De los políticos También es cierto Que el ministro de seguridad Que está cuestionado Que fue jefe de gabinete Cuando el asesinato De Nisman Bueno Él sí Estuvo involucrado En causas de narco En la enfedrina Lo sabemos Ahora es una interna Entre esa parte Del kinerismo Y la parte más dura La cámpora Pero la policía De seguridad Aeroportuaria Que ya no es más militar Que tiene una conducción civil Por José Glinsky El que la maneja Que justamente Es ultra kirchnerista Ligado a la cámpora Y además Cercano al empresario Cristóbal López Que es quien Sería el actual Lázaro Baez El que le están dando La corrupción De las rutas Para que Veinte mil millones De pesos Para que ahí esté Haciendo rutas Y con todo eso De la corrupción Y el lavado de dinero ¿No? El nuevo testaferro Ya era antes Pero ahora se recicló Van cambiando Las figuritas ¿No? Entonces entendamos Todo esto Porque si no lo entendemos Nos parece como una cosa Y no hay nada separado Hay muchas cosas Que se unen ¿No? Pero claro El gran interrogante Es ¿Se llegará al final De todo esto Y se podrá Desemarallar Toda esa tramoya Que hay detrás Del supuesto atentado? Sí El incidente Para mí Tiene dos claves Por un lado Para entenderlo O Fernando Montiel Tiene O está afectado Por Alguna cuestión De salud mental Psicológica Pongamos Que cuando se hicieron Pericias Aunque está todo En secreto de sumario Se dice que Unas dicen una cosa Otras dicen otra Bueno Podría ser Que tenga Alguna afectación Psicológica Porque también Hay que decir Otra cosa Muy importante Nunca se Podría Haber Producido Un magnicidio O un homicidio Porque Primero El arma Versa 82 Era de hace 40 años Atrás Era vieja No tenía la bala En la recámara Si no tiene la bala En la recámara Nunca iba a salir Nada Entendamos esto También Aparte No tenía conocimiento De manejo de armas Fernando Montiel No sabía Aparte de ser un arma De hace 40 años Y no tener la bala En la recámara Nunca iba a poder Salir nada Ningún proyectil Aparte de los 7 Tenía 4 Pero no había uno En la recámara Entonces Entendamos eso Entonces Si está afectado Por una cuestión Psicológica Bueno No puede ser Puede haber sido Utilizado Puede haber sido Manejado Porque aparecen Fotografías Después está el tema Del montaje También Como dijo hace poco Un ex agente De la CIA Qué casualidad Que apenas pasó Todo esto Ya estaba todo Montado el operativo Todos los sindicatos Todos los militantes Fueron corriendo A cenar una plaza Pagados Y entonces La delincuente La corrupta La más corrupta De América Ahora es una heroína Se ha victimizado Es la nueva Mártir Pero es típico Miguel Castro Constantemente hablaba De intentos de atentado O sea Hay una historia Tejida en torno A que siempre Y luego Fallaba el arma Como en el caso De este supuesto Hombre que iba A atentar Contra la vida De ella O como se decía Hay fotografías Donde este mismo hombre Aparece apoyando Y abrazado A Cristina Fernández De Kirchner Reunida ella Intervencida Mirándolo Entonces yo digo Como que resulta Incongruente O está siendo utilizado Como parte Porque al final Siempre lo postan Y lo mandan a otro lugar En caso de que haya Que salvarlo De alguna manera Sí, sí Bueno yo no sé Si esas fotos Son verídicas O son operadas Pero no hay lugar A dudas A discusión Que todo esto A ver ¿Qué es lo que pasó Finalmente? Finalmente Les ha servido Mucho todo esto Entonces O lo montaron O lo usaron No hay duda De que esto Aconteció así Y da vergüenza También Que el Papa Comunista Francisco Ex Bergoglio Que cuando le manda Una carta A la llama Dice Excelentísima ¿No? Ahora En caso de haber sido Manipulado Podría No tener Ningún tipo De proceso Criminal En su contra O sea ¿Qué podría suceder? Porque ahora Ellos van a buscar La manera De salvarlo O sencillamente Va a ser una víctima De los Kirchner ¿No? Bueno No sé Yo creo que También Hay otro problema Tenemos que confiar En la justicia Y ahí está La jueza Capuchetti Fiscal Ríbalo Pero Como siempre Se contamina Todo Como pasó Con la escena De Nisman Se contamina Todo Entonces Al no poder Al no tener justicia Y no poder Confiar en eso Hay un sabor Amargo ¿No? Después también Hay que ver Que este muchacho Este Bueno Es un muchacho Humilde En definitiva Que vendía Este Algodón De azúcar Con la novia En la calle Se lo ha indicado Mucho también Por cuestiones De declaraciones Que ha dado Incluso Antiquineristas Pero es Entendible También a veces El resentimiento Quiero decir Que pueda tener Porque Ya todos los argentinos Estamos cansados De tanto robo Y de tanta impunidad ¿No? Y que parece Que todos Lo tienen Para beneficio De ellos Es siempre lo mismo Leandro Es el timing De la aparición De este Supuesto atentado Porque justamente En el momento Donde hay un juicio Donde la imagen De ella cae Por el piso Donde todo apunta Que va a ser procesada Ah, qué pobre Ay, qué pena Ay, la víctima Como tú dijiste Nelson Hay un senador Mayanz Que dijo Bueno Si quieren Armonía social Entonces Paren el juicio Contra Cristina Y hay otro Dirigente sindical De la CTA Que ustedes Este nombre Ténganlo Porque Ténganlo CTA Central de Trabajadores Argentinos Es una central Comunista Muy ligada A la central De trabajadores De Cuba Que además Condecora A secretarios Adjuntos De esta organización Sindical Bueno Y uno de esos Integrantes De la CTA Justamente dijo Que había que Algo así como Bajarle los dientes Al fiscal Luciani Entonces Tengamos en cuenta Y hubo un acto En la plaza de Mayo Que recién yo les comentaba En donde La secretaria General La presidenta De la señora Argentina De actores También estuvo Hablando Del odio Y de todo lo demás Ellos que también También pertenecen A la CTA Que reivindican A la revolución cubana Va a estar en la embajada Castrista Hablando de los homenajes A Fidel Castro Hay todo un entramado Pero además Hay una cosa Muy importante Porque Esto también ha servido No solo para tapar Cosas De Cristina Fernández De Kirchner Sino también Para no poner el foco En cosas muy importantes ¿Qué quiero decir? Por ejemplo Ustedes Hablábamos de Nisman El fiscal Nisman Su esposa Arroyo Salgado Que es jueza Fue separada Semanas atrás De una Causa En donde estaba Investigando El entramado La relación Entre fiscales Que apoyaban A los narcos Que comerciaban La cocaína En vez de Digamos Acusarlos No Estaban implicados En un narco Escándalo Eso fue Y hay una investigación En tribunales De San Isidro Luego se aparta Al fiscal Escapolán Y ahí se mencionaba También al fiscal Lobo Que se los aparta Y ahí Se mencionan A nombres también De qué sé yo Desde Masa Que ahora está En Estados Unidos Galmarín y su esposa Hasta Ritondo De la oposición Del PRO ¿No? Entonces Estos entramados Que hay en donde Los fiscales Están con los narcos A ciertos negocios Y en que se atreve A investigarlos Los separan Como a la esposa De Nisman Y todavía Todavía Al fiscal Estaba procesado Lo revocan Y ahí hay metidos Cosas también Ya te digo De los dos bandos ¿No? Claro Leandro Y no hay que Descartar también El papel del presidente Que declaró Un día De fiesta A raíz de la situación Y por supuesto Las implicaciones Económicas Que tiene ¿No? Con toda la economía Que tiene Pero claro Porque a ver Cuando asesinaron A Nisman No pasó nada Hoy Ahora está sesionando El Senado Para repudiar Un homicidio Que no fue Que nunca Podría haber sido Este montaje Que hicieron Farsarios Los circenses Estamos cansados La verdad Van a asesionar Para sus cuestiones Corporativas Y también Quiero decirlo Que a veces Siento vergüenza ajena A ver Yo alguna vez Denuncié Cuando vino Barack Obama Argentina Que no podía Creer Como el entonces Presidente Macri Con Barack Obama Dejaban flores En lugares En el parque De la memoria Donde estaban Los nombres De asesinos Hasta de Exfuncionarios Norteamericanos Como el cónsul Patrick Egan En el 75 Y ahora veo Que hay demócratas El embajador De aquí Y otra gente De Estados Unidos Que parece Que se abrazan Con estos corruptos Que ineritan En vez de investigar Las cuentas offshore De la intendente Mendoza De Quilmes Que mandaron A Estados Unidos A Miami Se abrazan Por negocios Está bien Va masa A Estados Unidos A pedirle 5 mil millones Al fondo monetario A cambio De darle algo De petróleo De vaca muerta O de litio Lo que no le Le dieron a China Que ya le dieron Casi todo Y estamos Cada vez peor Porque las sociedades Tradicionales Con este nuevo orden mundial Y estos políticos corruptos Se terminan de destruir Como pasa en Colombia Pasa en Argentina En Nicaragua Es decir Están destrozando La clase media Con impuestos Y con todo Destrozando la fe Destrozando la familia Y destrozando Los ejércitos nacionales Tenemos un ministro De defensa Montonero Guerrillero Como Tayana Que dice Reduzco Todo el presupuesto De las fuerzas armadas Que no se custodie Más el mar Que vengan Los chinos Y que No se terminen De aniquilar Sacando todos Nuestros recursos Eso sí Plata para mandar Un avión Para reivindicar Y mandar A los familiares De guerrilleros Y reivindicar Lo de Trelew Hay Para defender Nuestra soberanía No hay Quería retomar Que es Flexible Débil Vendible A ver De la oposición Si lo vemos Por lo que pasó En estos días Con este incidente Estuvo muy bien Amalia Granata Diputada por Santa Fe Estuvo bien Y además No reivindica Si es que tuvo Algún prontuario En los 70 Patricia Bullrich Del Pro Y después Estuvieron bien Esper y mi ley Después de eso Los demás Fallaron demasiado Por complicidad Por debilidad Etcétera La ley Es terrible Porque Se busca seguramente La cárcel Y más persecución Para los opositores Quiero decir también Que hace poco Hubo en relación A esta causa Un allanamiento A un centro Que no sabemos Si es montado Por la inteligencia O qué Que de derecha En la plata Que A ver Demuestra también Que no se lo pudo habilitar Porque Si es algo Que tiene que ver Con la reivindicación Del izquierdismo Van todos para allá Cualquier cosa Que hable bien De algún personaje O que Que diga Que el comunismo Es satánico Lo cual A ver El comunismo Es satánico Es que ese tipo De leyes Ha permitido En Venezuela Que quiten Medios de comunicación Los confisquen Completamente Y más de 100 Periodistas brillantes Hayan salido Del país Eso es una realidad Leandro Queremos agradecerte Realmente Esta participación Tuya Desde Buenos Aires Argentina A través de Americano Media En Buenos Días Americano Gracias como siempre Por la explicación De todo lo que está Aconteciendo Y mostrar El modo De pensar De muchos De los argentinos También En torno En torno A todo esto Gracias A Leandro Gasco Por la información Vamos a hacer Una muy breve pausa Gracias Leandro A ti Y ya regresamos Enseguida Regresamos con más Juan Nelson Rubio Choli Cuello Y Gaby Peroso Por Americano Vamos a hablar con Un economista